y ven esta es para acá lo que me ven oye, vamos a pararnos en este chino él siempre viene para acá porque dice que era aclera tu sabes ese de los corredores ah, si viene a correr para acá ajá, entonces vamos a vaquearlo y lo vamos a desgranar para acá, se fue vamos a ver, esto lo como yo una soba yo como yo, pero vaque para acá yo para acá cuidado yo voy que tengo una buena noticia como así yo lo explote con el corrito mismo de verdad, salí corriendo claro no, eso es la vuelta manito hacía que yo pertuviste el día que fuimos nosotros que te pertuvimos que salí corriendo claro ya tu sabes y creo que está fría con ellos tranquilo, tranquilo déjame que nos los amanga otra vez que los amanga es? tu tienes los tuyos no, yo tengo los míos los míos se me quedó en mi casa porque vinimos para acá hacer ejercicio pero no le mentes a eso que yo tiro piedras tu me entiendes? que si no salen para acá le voy a levantar las pitonitas las voy a levantar en la cabeza para que esté claro yo tengo los míos oiga eso tío tú sabes que estamos haciendo ejercicio hoy y si no ven vamos a seguir donde vamos a seguir haciendo ejercicio vamos a dar otra vuelta y después vamos a hacer pechadas a abominales vamos 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 pero ese no es leigo y con el otro ay si pero viene con otro wey con el flaquito vamos a jugarle esta como fresbir ven acá estabilización a tres amatas póngalo preciso lo he comido preciso lo he comido wey desde que se asequen le tiramos tengo uno medio el flaquito ese y grande yo lo voy a dar ahí chiquito ven uy uy que lo que te ven bolitaso todo frío mira 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 quien es ay pero es yo miralo allá ay si me lo oye a la carita oye ve la crees a mi o que no yo me quedo con ella porque yo me la deben ve tirando bolitas que voy a buscar piedras no te vas yo oíte no te muevas vengo ahora todo frío espérate que me dan de nuevo me viene duro en el pecho fue me come todo frío me voy por aquí a buscar las piedras oíte no te muevas no te muevas tú no eres un león tú no frenaste loco mío venga 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 cúbrame dale loco mío le doy ahora yo y con lo que ves soy tú soy tú guapo ven tú me la debes a mí me dejaste la espalda llena y te pica duro oíte pero te la va a beber con gusto eh ay león loco mío pues no tiene miedo miren loco mío vea cómo está atrás del palo que sale y no nos cayó con una banda los otros días estoy loco porque me da la cara ay no que no son de nada cuando yo vine con mi coro se mandaron y de todo niñita lobo niñita lobo ya tú eres gallina gallina no vio yo no tengo pistola no lejate solo bro aquí no hay piedra yo te dije salía a buscar piedras busco una piedra no hay piedra tú lo que no tienes valor yo tengo valor como un hombre tengo yo valor el campo para que diga que murió que diga que corrió y para que no encuentran la sangre que encuentran los rebalones mejor te cuidado si quedan por ahí investiga que hay un consejo de valor espérate espérate están apuntando apuérate viejo están apuntando ay dios mío vámonos te estoy diciendo vámonos que no vete a tu te vas a quedar que te vas a ir de valor te vas a ir de valor yo sí después no te quiero ver en la casa ya gritando y que nada más cuando llegue a la casa hay una roncha negra que tú andabas conmigo no no ando contigo ah ok dejan de apuntar espérate espérate puleña 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 pero usted está viendo lo que yo estoy viendo hoy lo dejo solo nada más queda uno ay si lo dejo solo este me la paga hoy porque me la paga este tú verás ahora puleña tú no están de nada yo voy a caer yo voy a caer toda esta la tienda la tienda Lo comido, no, yo estoy aditivo, lo comido, tranquilo, puseme. Pues tú no lo ves, que está allá. ¿Qué importa, por esta chiquita que allí se coge? ¿Dónde estás? ¿Y este muchacho con esa pistola? ¡Dios mío! ¡Mira mío! Si vienen para acá. Pechada lo comido, lo pongamos a hacer. Y ya. Cuéntalo, lo comido. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ay, Dios mío, ni aquí vienen estos muchachos. Deja a la gente tranquilo con esa pistola de bolita. ¡Uy, santísimo! No nos puede hacer decirlo tranquilo. Pero vean acá. Seguirá a mi plan y lleva a ese muchacho. Ya trae de quién que anda, porque yo no veo a nadie para allá. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, santísima! Estaba a mi seguir troceando. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve y su papá. ¿Y qué te haces aquí? ¿Eh? ¿Qué te haces aquí? Ponemos una puerta, mire. Pero si tú vienes por esta luna, yo te traigo, yo vengo para acá hacer ejercicio también. Ah, pues. Me dijo que vámonos a pie para necesitarnos. Mira. Esa es la ropa de la escuela. Lo que pasa es que en la escuela me retiraron temprano a las cuatro y cinco. Y cogí para mi casa mañana. Yo vengo a hacer nada. Por ahí me pasó un carajito que parece que anda sin papá. Fue sin mamá con una pistola en mano que no deja esa pistola bonita. Que si él me había chocado o me había dado, tuviera yo en su casa comiendo. Cojo. Cojo. Así que mírenme. Aquí tienes que cuidarse. Que anda mucho, mucho. ¿Me escuchan las bolitas? ¿Me escuchan las bolitas? ¿Estás escuchando? Sí. Uy, hijo. Le falta 230 manos. Si tú quieres, vámonos juntos. Yo voy para la casa. No. Ahí le falta una larga y tija todavía. A mí me falta coja otra. Es una dominada, pues. Vámonos en el día 150. Ya ahora que yo llego 20. Bueno, mío, está bien. Ya aquí para la casa. Ya me quedan ahí con unas pistolas bonitas por ahí. No quiero ponerme. ¿Oyeron? Está bien. Aquí para la casa, ¿verdad? Está bien. Debo dar tres vueltas más y me voy. ¿Oyeron? ¿Hay compleja allá? ¿Cómo es todo esto? Que si hay compleja allá. Allá. John. ¿Qué yo te dije ayer de este amigo tuyo? Papi, sigues excitándose para que barre eso. Yo voy a seguir. Pero mírame. Allí en la casa compré cinco fundas y compré más. Agradecido con él de arriba. Y si mañana no queda nada, a Drácula se lo van a mamá. ¿Oyeron? Nada más te digo a ti. No, nada más te digo a ti. Dice que a Drácula se lo vamos a mamá y por hoy ya veo. ¿Lo coméis? ¿Lo coméis? Ustedes déjame la pintura. Si yo no... me cruzo para acá, para ti, a Isla. y la descubre, así, yo le hice así Vamos a buscarlo ahora ¿Vamos todos los partidos? Claro, vamos a buscarlo, sé que se lo agarramos hoy Hoy, hoy es tu día, hoy te toca Ay, yo me sabía, nada más fue por mi papá Pero esto va a seguir para largo, esto va a seguir para largo Porque yo, ay, 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 ay Se salió por mi papá y yo también me salió por mi papá Cuando yo me salió así que venía corriendo Y el paseo por allá, gracias a Dios que no me conoció Pero yo, eso va a seguir para largo Y yo voy para acá, para mi casa ahora, para allí Con la cuba la mía, bebé, bebé, que estoy un cansado, bebé Que tanto correr, esto va a seguir para largo Porque las piernas, bebé, estoy cortado en el patio Yo me desculpado allí, bebé Me voy